Bueno Iglesia, ¿estás preparado para lo que vamos a ver en los avances del CID? Todos sean bienvenidos a este tiempo tan especial. Quiero contarte que en tiempos de escasez tuvimos la oportunidad de conocer el proyecto del CID y para mi familia y para mí particularmente fue un desafío, no teníamos los recursos y que anhelábamos tener una casa propia, en ese momento tuvimos que escoger entre el CID y nuestra casa, pero le creímos al Señor como familia e invertimos en el CID y hoy podemos disfrutar de nuestra hogar, de una casa, la cual fue comprada de contado y hoy no debemos ni un solo peso de eso. Estoy muy agradecido por este trabajo y así mismo poder bendecir a mi esposa y a mi hijo. Gracias Misión Paz. Gracias Misión Paz. Gracias Misión Paz a las naciones. Estamos para entregar el 14 de junio ya para que finiquite el proceso de excavaciones y movimientos de tierra en el terreno del CID. Y ahorita vamos a entrar en una etapa que es la etapa de construcción de la parte de cimentación y estructura. Lo que se va a empezar a realizar en este momento en el proyecto es la parte de cimentación que es la base de toda la estructura del edificio, toda la gran cubierta del auditorio se va a hacer y la parte de las graderías internas del auditorio. En nuestro papel de interventoría podemos dar fe de que el proceso que se ha llevado en esta etapa de movimiento de tierras nos ha cumplido con todas las normas existentes en Colombia en cuanto a construcción, en cuanto a seguridad. Certificamos mediante una opinión o un dictamen en que las cifras de los estados financieros son razonables y el control interno y cumplimiento legal es adecuado el que está dando la iglesia a las exigencias que tienen los entes y normas legales. Quiero felicitar a la gran familia Misión Paz a las Naciones por ese entusiasmo, esa alegría, ese cumplir con las exigencias de los auditores, de los entes de control, de la normatividad. Es tan importante que este proyecto, que tiene una connotación educativa, espiritual, de conocimiento fundamentalmente, que se agrega a la oferta de competitividad que tiene nuestra región sobre la cuenca del Pacífico, sea una realidad. Creemos firmemente en este proyecto y consideramos que va a ser uno de los íconos de nuestra región y de Colombia. Bueno Iglesia, quiero invitarlos a que entre todos nos demos un fuerte aplauso, porque si logramos juntar 50.000 bultos de cemento en un poquito más de 6 meses, estoy seguro que estamos preparados para lo que sigue. Son 1.800 toneladas de hierro para poder generar toda esta parte y poder generar también lo que es la cubierta. Así que la invitación es, vamos adelante, vamos conquistando. Que Dios me los bendiga a vos. Manos a la obra. Manos a la obra. Somos todos. Somos uno. Somos todos. Somos uno. Centro Internacional. Transformando ciudades. Conquistando naciones. Centro Internacional. De Desarrollo Social. Este es el tiempo de gran proyecto de Dios. Yo te invito mi hermano, hagámoslo de corazón. Estamos todos unidos en una sola misión. Hazte parte de este sueño y lograremos lo mejor. Somos todos. Somos uno. Centro Internacional. Ya logramos el cemento, ahora vamos por el hierro. Damos apertura a una nueva etapa constructiva. La estructura metálica del auditorio, para lo cual son requeridas 1.800 toneladas de hierro. Únete, construyamos juntos este gran sueño. SIDS, es hoy y es ahora.